hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de cuadros de ruedas les cuento que estamos en galardia otra vez hemos venido a ver otras motos que están llegando y hoy vamos a conocer a detalle lo que es la famosa galardy julieta así es amigos un scooter urbana un scooter para que te puedas mover por toda la ciudad de quito amigos o si eres de esta ciudad puedes moverte desde el punto al punto b del norte a sur este oeste amigos estamos invitados aquí en avenida colón y aquí en avenida colón amigos porque yo no vendo motocicletas antes antes de cualquier cosa yo no vendo motocicletas me preguntan la dirección el precio con todo el precio te voy a decir al final del vídeo así que muy pendientes amigos así que vamos a darle ah ah bueno amigos conozcamos más miren esta scooter juliet una moto bastante urbana con una mirada un frente bastante 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 moderno la verdad me encanta este frente de esta motocicleta es más le vi con una luz prendida y dedejos y se parecía a una moto grande de alto cc que no sé quién conozca pero me lo puede decir bueno amigos empecemos con la ficha técnica de esta motocicleta me me ha escrito por por instagram por facebook comentando que haga vídeo de esta motocicleta y que ha tenido problemas con esta motocicleta y todo un poco y la verdad mis amigos la verdad es que la vengo a ver y si tiene muchas mejoras a lo que han dicho algunos suscriptores y hoy vamos a verlas y conozcamos más de ella por ejemplo miren en la parte frontal tiene una llanta 130 90 rim 10 o sea es una llanta ancha que nos da más placer mayor seguridad o sea pueden haber algunos factores por la cual bacán chévere tiene una mordaza de dos pistones muy bien por temas de seguridad disco de freno ventilado para que se mantenga en una mejor temperatura muy bien suspensión normal en la parte delantera eso sí el fabricante nos dice que la suspensión le han mejorado un 30 por ciento más suave para que sea mucho mejor y aquí antes de que me olvide vemos que es 130 90 si ven la cámara de la llanta dos cosas importantes esto nos ayudan a que cuando vayas por caminos irregulares a que el golpe no llegue tan directo al aro o sea muy bien por esa parte y el otro dato es que cuando o sea vamos por caminos irregulares también nos llegue directamente al volante esto absorbe el impacto del camino irregular el aro lo absorbe absorbe la suspensión o sea todo va trabajando uniformemente y se ve muy bien el labrado está para ciudad se lo ve normal súper bien miren tiene estas líneas para que salga el agua con facilidad bueno amigos vamos viendo en la parte frontal vemos un guardafango de plástico muy bien que va con aerodinámica pero lo que me llama por la atención es de estos amigos este parito miren las direccionales direccionales con tecnología led muy bien por temas de seguridad mayor iluminación eso sí vemos que viene con una luna media oscura también o sea si la ve agradable nos prendamos las amigos usadas estamos aquí para aprender tomar en cuenta ciertos detalles que les voy a dar por ejemplo tienes direccionales en la parte de aquí obvio que sí pero acá también tiene otra direccional amigos miren y ya que estamos aquí vemos que tiene protectores de viento protectores de mano que obvio a quien quita lo menos justo es muy importante nos ayuda a desviar el viento muy bien por esa parte muy pero muy bien vamos acá a lo que decía miren tiene un faro frontal se lo ve súper bien tecnología led y lo bueno que ese foco o sea aquí es cuando también digo que va acá tecnología led y si se te quema el foco lo bueno es que tú puedes cambiar sólo el foco sólo el foco no tienes que ver todo el faro completo que va a salir costoso no por esa parte está muy bien pensado porque vas a cambiar solamente el foco muy bien bastante chévere por temas de seguridad se ve que tiene una muy buena proyección esperemos poderla prender de noche no sé quién tiene esta motocicleta si la tiene así a pesar que ésta dice que la han mejorado el faro no era como la antes que venía con una lupa no no está ya es diferente miren acá tienes un poquito guía también led y vemos algo que o sea me gusta en sí todo lo de la motocicleta pero miren su visor su cúpula su parabrisa no sé cómo le quieran llamar bueno va bonito va con estética con aerodinámica obvio que si la moto va a ir a una velocidad y el viento lo va a desviar para que no te llegue directamente al cuerpo se lo ve bastante bien se ve muy bien el material los plásticos se le ve muy bien fabricar esta motocicleta y tengo algunos detalles importantes amigos es más antes de que me olvide les cuento galardi a ver todas las motos galardi sale madden en ecuador es una de las únicas empresas de motocicletas o la única marca de motocicletas que viene madden en ecuador amigos madden en ecuador esta motocicleta es el 25 o el 20% fabricada aquí en ecuador y claro el resto ya viene fabricada en china pero aquí la ensambla aquí la ensambla en estas motocicletas amigos vemos cosas bastante chéveres bastante interesantes por ejemplo miren el piso tiene contra con textura para que no se resbale cuando frenes o sea muy bien miren otro dato muy bacano muy chévere es que tiene estribos del pasajero o sea usualmente unas motos no tienen esto y bueno en acá el pie pero aquí galardi ha pensado en el pasajero para que vaya mucho más cómodo más relajado se ve muy bien ensamblada muy de muy buen material ciertos detalles muy importantes a tomar en cuenta y vamos al motor a ver a ver amigos vamos al motor y algo bacano de las scooter y algo que de verdad yo si digo bacano es que tengan encendido de pedal porque imagínate que queda sin batería que van a hacer como le hacemos amigos bueno te cuento esta motocicleta tiene un motor variable así es un motor totalmente automático un motor a cadenilla con tecnológico variable un motor continuo se podría decir así no tiene cadena amigos el que está viendo un vídeo de scooter les cuento que esta moto no tiene cadena tiene lo que son embragues centrífugos y obvio me dicen que esta motocicleta ha tenido problemas con la banda y cositas así recuerdo que galardi me está comentando que la han mejorado han mejorado el embrague centrífugo ha mejorado lo que es la banda ha mejorado ciertos detalles muy importantes a tomar en cuenta como decía que sale encendido de pedal muy bien muy chévere por esa parte quizá el filtro del depurador si el filtro de aire por aquí absorbe el aire amigos y va al carburador que lo tenemos allá adentro vemos que el carburador es de diafragma que debemos verlo por otro lado es un carburador con choque eléctrico no hay que estar jalando el choque como en unas motocicletas que tienen carburador normal convencional no 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 se le ve muy bien muy bien detallada es más miren me dicen que aquí le han mejorado esta base no sé si logran ver a ver esta base cita de aquí le han mejorado antes no venía esto y dice que ahora han mejorado también para que sea mucho más seguro donde va el tanque colocado me parece súper bien cierto detalle es muy importante tomar en cuenta bueno amigos estando ya por acá atrás vemos que tiene dos amortiguadores eso sí muy bien en ese scooter recomiendo siempre dos amortiguadores porque ayudan con estabilidad le ayudan a que la moto sea mucho más estable en curvas que tenga un perfecto balance entre el motor y todo el chasis de la motocicleta o sea esto está súper bien dos amortiguadores miren se ve bonito se ve muy bacano ese detalle de este detalle por aquí se ve bacano se lo ve chévere como siento el porta placa se lo ve un rígido direccionales halógenas de una parte posterior igual son oscuritas que por cierto se agradece no sé a mí me gusta si me encanta así transparente no me no me agrada mucho la verdad pero miren se ve bien se ve bastante chévere el bar posterior también es un faro con luz halógena obvio o sea por una parte es buena la luz halógena sino decir que no le pueden poner el bombillo led obvio que si eso es eso es bueno eso es bueno qué es lo que pasa que cuando se quema a veces la tecnología led tú tienes que cambiar todo el faro y el faro si son costosos de algunas motocicletas por decirte que recién averigué uno que costaba como 300 dólares sólo el faro o sea imaginen chicos entonces lo bueno de estos focos de estos faros es que tú le puedes cambiar el poquito el poquito te cuesta no sé exageremos un poco pongámosle tres dólares o sea lo veo bastante bien pero vamos por acá bueno amigos les había comentado que esta motocicleta es complemento nacional un 20 o un 25 por ciento miren el escape es complemento nacional había escuchado así que que había tenido un problema obvio es complemento nacional lo he dicho en muchos vídeos que la mano de obra ecuatoriana tiene que ir mejorando lo he dicho porque en otras motocicletas de otras marcas ha pasado cosas que no sé el escape se rompe se parte porque la mano de obra ecuatoriana aún no va mejorando sí pero galardi ya lo hizo ya ha mejorado ha cambiado ya su tubo de escape su silenciador es más le ha puesto espárragos m8 en la parte del cabezón de que por cierto va bien usualmente vienen m6 tienen unos delgaditos pero aquí soniendo unos tucotes que van mejor agarrados al cabezote me encantan si está bonito está chévere miren esta platina para que te proteja que no te vayas a quemar y muy pendientes con esta base esta base hace un papel muy importante esta base de aquí hace que vaya a agarrar aquí al motor para que no vaya a romperse ni a vibrar por acá vemos un detalle muy importante el disco de freno posterior igual ventilado igual ventilado y vemos la base de motor para alivianar la motocicleta la escuta no queremos que también sea muy pesada se la ve muy bien en la parte de atrás vemos que tiene una llanta 120 90 rin 10 si ambas motocicletas vienen con llantas rin 10 y un detalle importante usted va a decir atrás tiene 120 adelante tiene 130 qué pasa que lo que pasa que aquí un detalle importante en la parte de adelante es donde más absorbe el camino irregular es donde más absorbe la suspensión cuando caes en un hueco obvio que atrás también pero atrás le ha mejorado también la suspensión con un 30 por ciento mucho más suave o sea está mucho le ha mejorado en algunos puntos de la escuta por ejemplo el escape los amortiguadores las llantas para que tenga un mejor impacto del camino irregular miren aquí miren aquí el ventilador para que ayude a refrigerar al motor si donde vemos acá es el carburador de diafragma guau si se lo ve muy bien de muy buena calidad se lo ve bastante bien la verdad estas scooters y como decía vienen con carburador de diafragma y viene con el choque eléctrico no hay estar jalando nada solito eso trabaja miren amigos miren 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 qué bacán qué detalle se agradece porque usualmente ustedes van a ver cualquier scooter no tiene parrilla no tiene y esta si la tiene aquí para que se agarre el pasajero aquí para que pongan la cajita pueden llevar algo muy bien muy bien a pesar que hoy en día está de moda mucha gente está trabajando en estos scooters de libre en uber en globo o sea están trabajando en estas de scooter la verdad no lo veo nada mal o sea no veo nada mal porque no hacerlo es una moto que muy económica primero muy económica segunda muy ligera muy maniobrable o sea no veo por qué no hacerlo si o sea por esta parte va así 10 sobre 10 porque usualmente no tienen esas scooter parrilla vamos avanzando y vemos del asiento de un material fue súper bien súper bien antideslizante algo que te ayuda que no te vayas a resbalar la parrilla es complemento nacional antes de que me olvide el asiento también es complemento nacional se lo siento esto es una es una nube muy suavito muy rico vamos a es más amigos vamos a hacer una prueba de manejo de este scooter vamos a probarla vamos a manejar vamos a darle gas vamos a darle caña y se le ve que está muy suave muy cómoda vamos a ver estos detalles muy importantes pero antes de que me olvide vamos por acá miren me gusta la bomba de freno tú puedes ver puedes ver el nivel de líquido hidráulico ya tiene fuga cuando toque cambiarlo o sea va bien algo chévere de las cúteres lo siguiente tiene luces de parqueo amigos si tienen luces de parqueo miren muy bien todas las motos deberían tener esas luces de parqueo quizá el clásico luces altas por acá para aprender las luces el para aprender el encendido eléctrico y detalles importantes del velo si vamos a ver si podemos ir a la parte de adentro para ver cómo cambia de colores también el velo si meto un poquito que conozca más de miren amigos un detalle importante obvio que sí tiene cargador usb ojo aquí puedes llevar cualquier cosa práctica la verdad cualquier cosa práctica un par de guantes no sé lo que quede ahí ustedes díganme que puede caber ahí que llevan ahí aquí llevan para llevar la maletita también pueden llevar aquí cualquier cosa práctica miren la moto tiene alarma ojo y eso sí que hace bulla esto sí que hace muy amigos guau 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 como trabaja esto a ver yo estoy no sé al otro lado de la calle si estoy al otro lado de la calle y veo alguien sospechoso hago hago eso sí le presionó le presionó para que haga bulla y la persona que se está acercando de agua no 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 el detalle importante que tiene aquí guau presiona de aquí se pone el seguro con la parte de acá atrás abres estos datos son muy importantes saberlos hay muchas personas que a veces se compran la scooter y no saben cómo abrir que están sufriendo y miren y miren ese tipo de llaves que tiene también es súper bien no está como las normales que es muy fácil de hacer cosillas malas ponemos contacto todo bacano vamos a ver el velocímetro como trabaja bueno amigos vamos a ver la parte de aquí abajo tiene ese espacio la verdad lo veo prudente aquí lo que pueden llevar es un impermeable par de guantes cosas prácticas la verdad cosas prácticas miren por acá lleva el libro de garantías y de herramientas o sea va bien miren por aquí se pone la gasolina tanquecitos pequeños llena con un galón y medio amigos y lo que sí te digo que es súper económica con ese galón y medio vas a andar un promedio de 250 kilómetros o sea es bastante económicas esas escutas son full económicas eso sí no hay que negarlo vamos a probar eso bueno amigos antes de que me olvide antes de mostrar el velocímetro miren les contaba que tienen algunos colores como la negra que está bastante bastante atractiva la verdad me gusta mucho la negra aquí está la blanca la que probamos amigos aquí está la roja uff este rojo se lo ve bastante bueno bastante intenso y acá tenemos este perdón este morado amigos acá tenemos este morado que como digo que por temas de seguridad estos colores así que se ven de lejos son súper buenos por temas de seguridad tanto el morado como el rojo la verdad a mí me encanta más del rojo amigos ahora me sabrán los comentarios bueno amigos esos son los colores de estas famosas julieta y dale su buen like vamos a ver vamos a ver cómo es el tema de velocímetro no alarguemos mucho el video miren así es como trabaja esto aquí nos indica la capacidad de gasolina calor rpm por acá la hora la velocidad y está en bl con cmbl ustedes pueden cambiar el color ahí están los colores miren amigos los colores todos pueden cambiar presionan acá el bl y clara sale el modo o cuando sale o dos cuando sale el kilometraje real de la scooter sí vamos a ver si la podemos prender aquí las luces a ver cómo se aprecia mejor o si se ve súper bien súper bien amigos bueno amigos vamos a probarla vamos a manejar vamos a ver el alto primero del alto si a ver yo mido 163 y está súper bien no sé si logran ver está súper bien la verdad miren un solo pies bien puesto vamos a encender la posición de manejo está súper bien el asiento está rico está súper rico el asiento muy atentos esta es de scooter para encender toca tener presionado los frenos sea el delantero o el posterior tomar en cuenta que aquí en las scooters presiones el freno delantero o presionas el freno posterior muy fácil y tomar en cuenta que ambos tienen disco adelante y atrás bueno amigos ah me olvidaba esta moto no tiene caja de cambio y los caballitos de fuerza adivinen de cuánto es wow se siente súper bien se siente súper bien súper bien vamos a a ver vamos a probarla acá hay una subidita aquí en la colon no sé quién conozca acá vamos a ver cuánto sube uy el asiento se siente súper rico el asiento y sopla jajaja sopla amigos vuela 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 se siente súper segura wow sí que sí 70 70 o sea y los trenos están ricos están súper ricos los trenos vamos a ver a cuánto sube aquí vamos a ver si no me sorba nadie tomar en cuenta que está nueva la scooter tomar en cuenta eso un motor 163 centímetros cúbicos dos válvulas un árbol de ledas o sea está nuevito y subió a 50 está bien no lo veo nada mal ahora aquí llegó la prueba de fuego amigos vamos a ir alrededor de la piedra la verdad es que aquí en toda la piedra de redondel es cosa seria toca hacerlo con mucho cuidado vamos a ver si hay algún caballero o alguna dama obvio que sí hay vamos a darle subió súper bien se siente súper súper estable la verdad como en el jipi cuidado cuidado bueno amigos vamos a seguir probando a seguirle dando les cuento que a las scooter con hacerle cositas a los embragues centrífugos que tienen le pueden aumentar algunos caballos de fuerza de verdad que sí este scooter tiene actualmente ahora 10 caballos de fuerza que no está nada mal no está nada mal como digo le han mejorado ciertas cosas y se siente el asiento de la suspensión no vibra muy suave muy suavita la verdad sí se nota que la han hecho a pesar que no he tenido la oportunidad de probar la antigua julieta no he tenido la oportunidad pero sí se siente súper suavita se le siente súper bien los frenos el de atrás está muy preciso el de atrás está súper bien el alto la verdad como les digo miren 1.63 alcanzó súper bien la verdad y también creo que todo está cuando ya tienes un poco de experiencia con el scooter amigos la posición de manejo está súper buena súper súper buena la verdad está y tiene un torque muy agradable tú le das gas y sale un detalle importante que me estaba olvidando miren las mangueras blindadas con ese detalle chévere bastante chévere tiene un detalle muy bonito un contraste entre el negro el rojo y el blanco sí se lo ve bastante chévere me gusta voy súper cómodo en este scooter se ve que Galarri se ha puesto a trabajar muy bien en mejorar este scooter y me parece súper bien súper bien eso se agradece cuando bueno yo la verdad agradezco cuando la gente hace esa mejora continua me gusta eso la verdad amigos miren cómo se ve en la furgoneta la luz me imagino que se va a ver como una moto grande cuando ves por el espejo se la ve grandota ya me imagino me imagino que se la ve espectacular bueno amigos este scooter está en 1698 dólares la verdad lo veo súper bien la probamos la manejamos amigos y se siente se siente las mejoras en el scooter no vibra absorbe muy bien el impacto la suspensión cómo le han mejorado el 30% tanto adelante como atrás a que sea mucho más suave han reducido full la hidración del motor el freno súper bien la verdad no vi problema en scooter no vi problemas la verdad la sentí súper segura súper bien los frenos muy buenos algo también a mencionar es miren ese faro que por cierto me encanta alumbra súper bien alumbra súper bien la verdad no sé qué decirles amigos se siente súper bien el tema de asientos muy suave está muy baja para el suelo se puede andar tranquilamente por la ciudad muchos detalles muy importantes la verdad a resaltar de ella en lo personal en lo estético un 10 amigos díganme ustedes cómo le ven cómo la ven la verdad háganmense saber en los comentarios pendientes amigos que el precio es un precio de promoción 1698 dólares eso sí este precio lo vas a encontrar en Galardi en avenida 6 de diciembre diagonal al Baca Ortiz sí al hospital Baca Ortiz diagonal más o menos una cuadra antes de la Colón amigos sí para hacerles más exacto bueno amigos chao buenas rutas nos vemos hasta un nuevo video